¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yay, yo, yo! ¡Donate Revolucion! Amiquita, dame esta conquillita ¡Ya! quiero derretirme en pusa dentro ¡Ya! Pero no te pongas tan bonita ¡Ya! da la conquillita ¡Ya! ¡Ya! le quedo en el intento ¡Ya! Will you Make Me Smile I wanna touch the sky Feeling free as a bird I wanna fly How you got my own attention Give me, give me your hand in mine Show me what you got What if I'm gonna need a light Todo de nuevo Todo de nuevo Dime Todo de nuevo Todo de nuevo Quiero regarte la semilla Pa' quitarme la coquilla Seguro te pego contra la pared Y si me aguanta mamacita Y las nenas no se me quitan Por obligación lo hacemos otra vez Ah, you can make me dance All over your place Hugging me, loving me, kissing me, yeah Give me, give me more Take you to the floor I wanna sound nice and slow Porque me llaman los ojos Dime si me quieres Susúrrame al oído Que yo soy tu nene Te hago las cositas Más tú que prefieres Quítame esta coquillita mamacita Porque sé que te guste Ranga, ranga, ranga Palante y va atrás Ranga, ranga, ranga Sé que tú quieres más Ranga, ranga, ranga Se gusta el track, ranga, ranga Oh, you make me smile Wanna touch the sky Oh, 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 oh Oh, I'm feeling free as a bird I wanna fly Oh, 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 oh You got my own attention Give me, give me your hand in my Show me what you got What if I'm gonna need a life Mami, quítame esta coquillita Todo, oh, oh, oh Quiero derretirme en tus adentro Oh, 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 oh Entrego todo y tú pides más Te quiero, pero dame tiempo Pa' que lo que llevo dentro Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Oh, 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 oh You know this number you can reach me Some of the moves can always teach me If you need to get near me Look at the moon, you can feel me Quiero ser centro de tu vida Y aunque vivamos entre mentiras Los sentimientos darle luz Que yo te quiero loca, loca, loquita Que se te suba la conquista Pa' darte lo que necesitas Que se te suba la conquista You make me smile I wanna touch the sky Oh, 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 oh I'm feeling free as a bird I wanna fly Oh, 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 oh How you got my own attention Give me, give me your hand in my Show me what you got What if I'm gonna need a life Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Dímelo Todo de nuevo Say I am ready Yeah Your boy is ready Yeah Cause I am ready Your girl is ready Come on F Cuba Tela Rolls La Pesadilla F Cuba DJ Unique Soy un amigo Liban Brown F Cuba 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 F Cuba